Bueno y ahora sí, tiempo del 2 Hileras, nada de protocolo ya. Ahí está, venía a todo el mundo, ahí está, vamos, 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 vamos. Ahí está, Álvaro. Tiempo del 2 Hileras en este show de Perón Parato. Eso. Tiempo de la 2 Hileras en este viaje queridísimo. Ahí está. ¡Opa! Ahora viene la palma, todo el mundo, vamos. Palma, palma. Escuchemos, mamacito, escuchemos la palma. ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 Tiempo del 2 Hileras. ¡Madre de instrumentos! Ahí está, esa Pucay me gusta. Ahora vamos. Todos a Pucay, a todos a Pucay. Vamos. ¡Pálmanos bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pálmanos bien! Y ahora aplauso, todo, para ti. ¡Ja! ¡Valcedadito! ¡Tiempo del 2 Hileras! ¡Eso! ¡Valcedadito! 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 ¡Farra, pújol! ¡Valcedadito! ¡Valcedadito! ¡Se vienen las relaciones también, vamos! No hay calma, ché ¿Está bien vaciado? ¿Qué me parece? Me parece que hay calma con vaciado también ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Eso! Y ahora les digo la relación ya Todos sabemos que esto es La usada es auténticamente correntito Terciero, ¿cayeron rosa del...? Ah, no, no era ese Terciero, ¡apauso! Por eso tienen que darme fuerza a ustedes Terciero, ¿cayeron rosa formando de... Si tu mamita te quiere Perdónete, tío Pero escuché a la vieja y le dijo Dejarlo a mi hija y le voy a contestar Le dijo así De lejos de mi venir te conocí por tu apego Gallito de pocas plumas lo canta mi gallito ¡Oh! ¡Ahí quiero escuchar esa buena idea! Juan Carlos Garanzas, Félix Robledo, Govecitos y Juan Palacios